¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11. En este video les voy a enseñar cómo sacar monedas un poco más rápido, o más bien cómo aprovechar el tiempo de Mortal Kombat en caso de que no puedan jugar algo así, como poner como quiera su Mortal Kombat a que les genere monedas, ¿no? A que les genere tanto corazones, almas y monedas, bueno, oro en sí. Esto también los ayuda a subir de nivel y también les van a dar cristales para que puedan comprar en la tienda de acá. Primero que nada, lo más importante, siempre aquí en el menú vayan, píquenle LT o L2 y los va a mandar a su tarjeta de jugador. En la tarjeta de jugador hay desafíos diarios. Los desafíos diarios cuando los completamos nos van dando recompensas. Por ejemplo, tengo una que se juega 4 partidas con Sub-Zero. Le doy A para recoger mi recompensa y me va a dar, aquí va a salir, 10.000 monedas. O sea, por un desafío de jugar 4 partidas con Sub-Zero me dio 10.000 monedas. La hacemos y luego yo creo que se gana una partida con Johnny Cage, que es la de hoy. Conectas 5 ataques de barrida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Vienes aquí, los checas y los haces y ya tienes, pues, supongo que han de ser 30.000 monedas de oro, ¿no? Ahora sí, ya que tenemos eso, también, con la nueva actualización que metieron, si nos vamos aquí a notificaciones, aquí les tiene que salir una notificación de que les van a dar 500.000 de monedas de oro. Creo que son 1.000 o 2.000 de fragmentos de alma y 500 corazones. Entonces, aquí los recogen, pero eso es aparte, ¿no? Esos simplemente recuerden hacer sus desafíos diarios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer monedas diarias? No sé, un ejemplo, tienen tarea que hacer, pero pueden poner su Play o su Xbox, ponen Mortal Kombat y ponen a un personaje a generar dinero. ¿Cómo vamos a hacer esto? Los que jugaron Injustice recordarán que en Injustice 2 había una forma de poner a tu personaje a pelear para subirlo de nivel y de esa manera también conseguías, este, pues, cajas. Cajas para obtener piezas de tus personajes. Aquí es básicamente lo mismo, pero aquí es mucho más sencillo, por así decirlo. Porque aquí los personajes no tienen un nivel como tal. Aquí los personajes todos son el mismo nivel, pero pues tenemos nuestros trajes, que es lo que nos importa conseguir. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a agarrar cualquier personaje que nosotros queramos usar. Un ejemplo, Noob Saibot. Vamos a hacer nuestra variante, le ponemos el traje que queramos, la apariencia como la queramos. Eso no importa. Lo importante es que aquí, en la última pestaña, dice Patrones IA, Patrones de Inteligencia Artificial. Estos patrones son los patrones que van a tener nuestro personaje con Inteligencia Artificial. Es decir, que nosotros vamos a tener una variante que tenga también para usarlo en Inteligencia Artificial, que nosotros no juguemos. Nos vamos a Patrones de Inteligencia Artificial y aquí distribuimos lo que serían 60 puntos. Tenemos pelea, ataque, combo, inversión, distancia y escape. Como pueden ver, cada uno abajo dice para qué sirve. El de pelea dice, aumenta la probabilidad de realizar lanzamientos, escapes de lanzamiento y mejora los antiaéreos. Aumenta la probabilidad de realizar ataques al levantarse y avanzar hacia el oponente. Combos, aumenta la probabilidad de desestar combo, yo les recomiendo que esta la suban al 30. Inversión, aumenta la probabilidad de realizar inversiones, paradas y empujes, que esta también está bastante bien. Distancia, aumenta la probabilidad de castigar los ataques fallidos, usar proyectiles y mantenerse a distancia del oponente. Aumenta la probabilidad de desplazarse hacia atrás, saltar hacia atrás y retirarse. Yo creo que estos dos son lo que menos vamos a usar. Combos, inversión y peleas es donde... Inversión y peleas es donde yo digo que van los puntos, donde queda un poquito mejor. Combos en 30, ya sea que quede meterle aquí 30 o en pelea 30. Como ustedes quieran, puedo distribuirlos entre esos tres. Los demás, los otros tres no creo que nos sirvan tanto, la verdad. Una vez que ya tenemos distribuidos nuestros puntos con el personaje que vamos a querer usar. Ya lo tenemos distribuido, nos vamos a ir a nuestras torres. Ya sean torres clásicas, bueno, torres normales o torres de tiempo. Si nos vamos a torres de tiempo, va a haber algunas torres que van a necesitar personajes, ¿ok? Por ejemplo, ahorita yo acabo de pasar una con Sub-Series, con Scorpion, que sería esta. Esta, aquí solamente se juega Sub-Series y se juega Scorpion. Pero solamente en esta y en esta podemos usar inteligencia artificial. En las demás tenemos que jugar nosotros. Así que si van a querer usar torres de tiempo para hacer esto, simplemente vean si pueden usar cualquier personaje o tienen personajes específicos las torres. Si tienen personajes específicos como esta que es de Sub-Zero o esta que es de Scorpion, van a la personalización del personaje, arreglan la parte de inteligencia artificial del personaje y listo, ponen a su inteligencia artificial para completarlo. Ahorita les enseño cómo ponerlo. Ok, esa es toda la idea. Les recomiendo más que en lugar de hacer torres de tiempo, digo, las que más nos importan porque son las que nos dan trajes también, nos dan monedas, nos dan de todo. Aquí farmemos muchísimas monedas. También lo podemos hacer por acá. Torres clásicas. Nos vamos a las torres clásicas. Y por ejemplo, nos ponemos una torre de sobreviviente a 25 personajes. O sea, una torre sin fin, ¿no? La ponemos en fácil, en media, en lo que quieran. En la dificultad que ustedes quieran, pero obviamente si la ponen en muy difícil, el personaje va a llegar, si acaso, a 5 peleas y va a perder. Entonces, si ponemos una torre sin fin, lo que vamos a hacer es elegimos la torre que queramos y nos vamos al personaje que queramos. De ahí elegimos la variante que le modificamos la inteligencia artificial. Puede ser la variante que ustedes usen, simplemente la inteligencia artificial se la van a mover. Ahora, como pueden ver, abajo de la variante Noob Saibot salen las habilidades, sale el nombre de la variante y dice Luchador IA, Luchador Inteligencia Artificial. Le vamos a picar X en Xbox o Quadro en PlayStation 4. Y así es como vamos a activar nuestro personaje con inteligencia artificial, que nosotros no tengamos que jugar nada. Vamos a elegirlo. Y ahora simplemente dejamos el control a un lado y dejamos que el personaje llegue a las peleas que tiene que llegar. Como les digo, si lo ponen en muy fácil, pues va a llegar a muchas peleas y les va a hacer dinero, les va a hacer almas. El personaje también va a hacer Brutalities, va a hacer Fatalities. No siempre, pero los va a hacer. Entonces de ahí también les va a generar corazones. 3 por Fatality, 5 por Brutality. Yo ahorita tengo mi control aquí al lado, no lo estoy usando para nada. Lo más es para enseñárselos. Lo dejamos a un lado y solamente Noob Saibod va a empezar a pelear solo, va a empezar a hacer combos, va a empezar a hacer absolutamente todo. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada más ahorita. Entonces esto, por ejemplo, a mí me serviría cuando me estoy editando videos, cuando estoy respondiendo comentarios, cuando estoy haciendo X cosa en la computadora o estoy haciendo X cosa en mi cuarto, lo estoy arreglando o algo. Yo pongo a un personaje a hacer esto y listo. O sea, mi juego va a obtener oro, va a obtener almas y va a obtener corazones. Vean, como pueden ver, Noob Saibod se está poniendo loco. Está haciendo combos de 9, 10 golpes. Vean, 9 golpes. Esperemos que haga Brutality o Fatality para que puedan ver que también los hace. Bueno, no lo hizo. Y una vez que hagamos esto, hacemos hasta el otro. Vean, 640 monedas. De alma no me dieron nada, corazones nada porque pues no hizo Fatality. Simplemente lo que vamos a hacer es en cada pelea venir y darle continuar para que el personaje siga peleando. O sea, es algo muy, muy sencillo de hacer. ¿Ok? Entonces sí, vamos a salirnos de aquí. Como ya vieron, ahorita vamos a hacer un repaso súper rápido de todo. Simplemente déjenme salgo de aquí y listo. Y así, y así lo van a dejar, ¿no? Terminar torre, confirmar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a la personalización de los personajes. Vean, 5 victorias me hubiera dado 9000 de oro. 15 aumento aleatorio. Consumibles, consumibles. Que los consumibles nos sirven mucho para las torres de tiempo, ¿no? Vamos a repasar rápido. Nos vamos a ir a personalización de los personajes. Vamos a personajes. Elegimos el personaje que nosotros queramos. Nos vamos a la pestaña de personaje de IA, de inteligencia artificial. Distribuimos nuestros puntos para que nuestro personaje con inteligencia artificial realmente sirva de algo. Ya que si le dejamos en 15 los puntos y los distribuimos en 4, en 4 diferentes, este, ¿cómo se llama? En 4 diferentes secciones, el personaje no va a ser tan bueno. Es mejor aumentarle el 30 a algo. Ya sea, yo prefiero combos, sinceramente, porque como vieron se pone a hacer combos de 9, 10 golpes. Entonces, ya que tenemos personalizado todo el personaje en IA, simplemente elegimos la torre que queramos que pase en la IA, como vieron. Y listo, o sea, elegimos al personaje, le ponemos, a ver, este rápido. Elegimos a Noob Saibot, le ponemos duchador IA, que sí está activado. Y de ahí aceptamos, ponemos la dificultad que queramos. Como les digo, yo les recomiendo muy fácil para que haga mucho, mucho dinero y lo haga rápido. De todos modos, no es como que vaya a pasar algo porque esté muy fácil. Y lo dejan ahí, lo dejan ahí, simplemente a ustedes le dan continuar cada vez que haga una pelea. Y ustedes, por ejemplo, vienen de la prepa y se ponen a hacer su tarea. En lo que hacen su tarea, ponen que su personaje les haga dinero. Y cuando ya terminen su tarea, ya tienen algo de dinero para gastar en la cripta y conseguir más trajes, conseguir más brutalities, conseguir más fatalities, conseguir prácticamente todo lo que hay en la cripta. Y de igual manera, como les digo, también torres de tiempo los pueden usar. En las torres de tiempo es un poco más complicado porque hay ciertas torres que no te dejan usar inteligencia artificial, que las tienes que pasar tú. Las de jefe, por ejemplo, las tienes que pasar tú. Hay otra, hay una ahorita con Sub-Zero y Scorpion, que usas a Sub-Zero y Scorpion, los tienes a los dos como tag, como equipo. Y son ocho oponentes y los tienes que vencer tú, no puedes poner a la inteligencia artificial a hacer esa torre. Hay torres que sí las puedes poner, las de tiempo, pero las torres clásicas sin fin serían las más indicadas para poner a nuestro personaje a hacer oro y corazones. Como les digo, a veces se hace brutalities y fatalities. De hecho, me dio hasta logros. Hace rato puse Sub-Zero y me dio un logro de hacer los dos fatalities de Sub-Zero. Yo ni siquiera tengo el segundo fatality de Sub-Zero y con Scorpion también me lo dio. Y yo no los tengo, o sea, yo no los he desbloqueado. Así que, pues algo es algo, ¿no? En fin, gente, espero les sirva este consejito. Es una manera fácil de aprovechar el tiempo mientras nosotros hacemos otras cosas. Que nuestro Mortal Kombat se ponga a generar nuestras monedas que son bastante, bastante complicadas de conseguir. Digo, ya con la actualización ya son más fáciles, pero como quiera sigue siendo tardado. Así que es una manera de aprovechar el tiempo. Ahora sí, espero les haya servido el video. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó y les sirvió me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en twitch.tv o en el selfie G donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro video. Adiós.